Así mismo es, señores. Se une en un solo sentimiento la pasión por la música y la sensualidad de la bachata en la voz de este joven de origen dominicano y nacido en Brooklyn, New York. Le damos el fuerte aplauso para Kevin Cosmos. Hermano, a los ocho, ¿cómo te encuentras? Bien, buenos días. Buenos días. Bienvenido a Despiertamente. Gracias, gracias. ¿Cómo te sientes? Dime. Bien, bien. ¿Estás feliz? Felicísimo. Una de las cosas que yo quería antes de entrar en todas las preguntas, ¿por qué Kevin Cosmos? Bueno, mi mamá me eligió Kevin, en vez de Kevin. Quería que fuera único. ¿Y el Cosmos? Porque yo quería que mi música fuera de grande como este universo. Eso, muy bien. Y fuerte el aplauso para este muchachito que tiene muchísimo talento, señores. Miren, a los ocho años te diste cuenta que tu pasión era la música. Y a los catorce empezaste a componer. ¿Cuáles eran los planes cuando tú querías, cuando terminaras el high school? Bueno, cuando terminé el high school, trabajé en un supermercado, ahorré 500 dólares y compré lo que necesitaba para hacer mi música. No puede ser, ¿de verdad tú mismo ahorraste el dinerito? Sí. Le fuiste a trabajar en un supermercado, lo ahorraste para empezar con tu música. Mi música, porque yo tenía esa pasión por dentro. No me importaba ni la ropa, ni nada, ni las mujeres. Muy bien. Eso se llama pasión. ¿Cómo descubriste tu estilo? ¿Te gusta la música? ¿Cómo prefieres cantar la bachata? Prefiero estar en el medio. Ok. Que no digan que, oh, él solamente es bachatero. Quiero que digan que él puede hacerlo todo. Que sea versátil, ¿verdad? Versátil. Eso es lo que hace un cantante en realidad grande, señor. ¿Por qué dices que este es como el comienzo de una nueva etapa? ¿Cómo te describes? Porque para mí, cuando yo digo etapa, desde el 2009 estaba haciendo pop latino. Ok. Pero como decidí hacer bachata, me dijeron, ah, bachata, porque el pop como que no... Como que no está funcionando mucho últimamente. Como que no está funcionando. Pero la bachata está más pegada que un chicle en el medio de la calle a las 12 el día, compadre. Ay, Dios mío. Entonces decidí hacer bachata y quise decir que esta fuera una etapa nueva para mí. Ok. Entonces, desde ahí comencé a hacer esto y veo que el público reacciona más con la bachata. ¿Le ha gustado? Es que a la gente aquí no... El swing, el swing. Es que es sensual la música. La bachata tiene un mambo en el corazón. No sé qué, y un qué sé yo que se combina con el mambo y empieza la bachata. ¡Y nos vemos! ¡Y nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Lo nuestro fue peligro del principio El vicio insaciable del pecado Cayendo de la mano el precipicio Los infieles enamorados Un amor injusto, ciego y mudo Y un amor que te desnuda el corazón Tú y yo convertidos en unos Escondidos en la sombra de pasión Dile que de tu alma soy el dueño Y ya no valoró tu corazón Y fue veneno Dile que sin mí tú ya no sueñas Tu cuerpo está conmigo y sabemos bien que eres ajena Porque las noches te escapas De tu casa a mi cama Ellos no saben nada Nuestro silencio los mata Oh no No